... ... El presente le sonría a este club Mario, están a un punto nada más de lograr el título de división. Ha sido una campaña exitosa misma que podrían coronar este día. Sí, el objetivo cumplido y tiempo para las vacaciones, a disfrutar y a festejar. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de Juego en América. El técnico se ha decidido por un 4-4-2, a ver si ahora tiene razón un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de Juego en América. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque, para que no se queden con 5 en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo, que logren subir un par de líneas. Y después de la entrada, la pelota lateral. Paul Aguilar. Valor interceptado, han completado la jugada. A tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Buen disparo! ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Qué bien que le pega con cuánta calidad. Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Y se anima a darle! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Rodríguez. Uribe. Jeremy Ménez. Rodríguez. Jeremy Ménez. Oribe Peralta. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Atentos que lo están ahogando con la presión. Rodríguez. Jeremy Ménez lleva la pelota a zona de peligro. Uribe. Paul Aguilar. Se quedó sin recursos. Jeremy Ménez. Uribe. Pácil recuperación del balón. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Valón que va al segundo palo. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Esa pelota regresa. Y barra. Esa pelota regresa. Y barra. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Oribe Peralta. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Como robarle un caramelo a un niño. Álvarez. Epa. Este es buena. Ojo que se puede venir la contra. Llega cortando bien y recupera. Mala marca de la América. Habrá tiro libre para los contrarios. Se acerca zona de ataque. Se le escapa la pelota después de la entrada. Ahí están buscando el contraataque. Uribe. A la pelota de Argue parece que va a llegar. Uribe. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. La tiene la América desde el córner. El rechazo de puño hacia afuera. Muy buen anticipo del balón. Entra el zona de peligro. Y así le pega la pelota. Ahí está. Es un golazo. Para enmarcarlo. Formidable. Un empate. Venían a buscar. Un empate. Están sacando. Tres fechas por jugarse. Y ya son campeones de liga. Y ahí lo tienen. Es el gol del empate. Uribe. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ahora Paula Aguilar. Esa pelota que se le escapa por la presión del defensa. Uribe. Es un lujo. Hizo una de más y pierde la pelota. Jeremy Ménez. Rodríguez. Ibarra. Aquí puede haber una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. A la pelota de nuevo el arjero. Ibarra. Se acerca y trae peligro. Jeremy Ménez. Puede ser un buen tiro libre. Bien sacada la tarjeta. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. ¿Y qué otra opción tenía el referido? A patear el tiro libre. Desde ahí le va a pegar. Nuevamente el arqueo ha estado excepcional. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol. Y esa pelota que va directo a las manos. Tranquila. Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego. Comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha estado pasando la pelota como un genio. Han cortado una jugada peligrosa. Paul Aguilar. Hermosa asistencia y peligro. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Saque de banda para la América. Jeremy Ménez. Oribe Peralta. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Coloso! Algunos sectores de la grada que empiezan a gritar. Campeones, campeones. Aunque parece que el técnico que les imprime calma. No quiere que los jugadores se enteren aún. Desde esa zona, María, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien. Tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra. Era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. El partido por ahora. Dos a uno. Ahí está la pelota de cualquiera. Y ahora que tiene la pelota. A moverse, a tocar, a tocar. Se acerca zona de ataque. Uribe. Y ahí llegan para ayudar. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Tienen la bocha y se van volando. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estreguitas. Jeremy Menezes. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Pero qué digo gol? Fue un golazo. Ahí llega el gol que le pone colchón a la ilusión del título. Está cerca y tienen margen aún para poder lograrlo hoy. Duele decirlo, Mario, pero es infame la jornada del arquero. Sí, la verdad es que cuando encajó el primer gol se desconcentró. Y bueno, eso es lo que ha sucedido. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra 3 a 1. Le queda todavía media hora el compromiso. Uribe. ¡Epa! ¡Esta es buena! Le faltó muchísimo para hacer daño. Uribe Peralta. Se abre camino sin problemas. ¡Se puede poner un gol! ¡Gol! ¡Azul que acaba de clavar! Era difícil llegar. La ha metido ahí abajo al rincón. Nadie daba nada por ello. Mario, este era uno del empate. Y nadie pensaba que podía llegar este momento. 3 a 2 en la pizarra. Vaya, festival de gol. Jeremy Ménez. Uribe. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Peralta! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Se terminó el partido, Marito, para este jugador. Muchos se preguntarán si alguna vez empezó el partido para él. Sí, ha tenido un mal día, un mal partido. Yo creo que el público está exagerando porque este no es mal jugador. Este está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Se acerca y crea peligro. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. En 20 minutos se termina todo. ¡Qué pelota metió de taco! Ahora Paula Aguilar. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Y se metió por ahí! ¡Ay, en qué problema metieron al arquero y cómo sale de ista! Rodríguez. Jeremy Ménez. ¡Entresorio de peligro! Muy difícil para el árbitro, pero parecía habilitado. Rodríguez. Ahora Paula Aguilar. ¡Atento que va a correr! La pelota voló por ahí. Facilidad total para el arquero. Le están achicando los espacios. No puede salir. Uribe. Uribe Peralta. Transporta la pelota a zona de ataque. Hay bandera levantada. Uribe. Ahí va, habilitado para definir. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Todo el paso que va el polo! Teniendo margen aún para poder conseguir el título en las tres fechas que quedan. Este equipo ha sido extremadamente serio. Y le da nomás. Se vendrá el tiro de esquina para el América. Una pelota que partió con hambre y llegó ya comidita. Uribe. Uribe. Lleva la pelota a zona de peligro. se dan cuenta que Tocant se abre espacio y puede ser una oportunidad quizá por acá encuentra la oportunidad muy bien cortado el juego ahora y ahora que hacen, ya tienen la pelota que no quema el árbitro les está dejando insólito lo que ha hecho el portero regalando la pelota este tiro libre llega y quizás es demasiado tarde bien sacada la tarjeta ha sido irresponsable en esa barrida le ha dado con todo al contrario llegó con ganas de sacar la pelota pero termina cometiendo la falta y con este marcador termina el partido ahí están los jugadores a punto de subir ese podio algunos de ellos ya saltando sobre el mismo se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro esta afición expectante por ver como el trofeo caerá en manos de capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio se alza la expectativa se levanta el trofeo ahí los tienen campeones que te puse Gracias.